El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, respaldó la decisión del presidente Peña de cancelar su reunión con Donald Trump. Dijo que es una acción que muchos esperaban y subrayó que su administración está dispuesta a ayudar en cualquier tarea que sea en beneficio del país. El presidente de los Estados Unidos está ofendiendo al pueblo de México, está insultando al pueblo de México. Entonces, si quiere construir una relación bilateral, como mexicano, se lo decimos y se lo digo, es en un diálogo respetuoso. Si va a haber una cita en donde esté representado México, debe ser una cita en condiciones de respeto y de igualdad y de dignidad.